Hola, hola, hermosuras, dulzuras, sabrosuras, ¿cómo están? Linda tarde, linda tarde. Chicas, pues ya andamos acá en el escándalo, en el DF. Andamos acá en la marchita. Chequen todo el escándalo. Muchísima gente. Muy nice. Y aquí seguimos caminando. Otra vez vamos caminando. Y aquí seguimos caminando. No, cheche, aquí ya no vamos a poder caminar. Chicas, miren, aquí hay muchísima gente. Mucha gente. Cheche, ¿cómo te sientes el día de hoy? Contenta, hermana, ya sabes, feliz de estar aquí en la marcha y más contigo. Y haciendo el escándalo, ¿verdad? Y yo con la cintura de abejorro. Ay, bien apretada. Ay, hermana, quiero que me dé un repegón, ¿verdad? Ay, pero tú no. Quiero un repegón, pero de un chavito. De una así. Sí, sí, sí. Pues apenas no empezó la marcha, hermana. Apenas no empezaron a traer los carros a abejoritos. ¿Dónde? ¿Dónde estamos con esa lección? Allá, mira. Allá, aquel lado. Allá, ¿para allá es todo? Sí, a ver, vamos a ver a la reina guapa. Vamos, vamos. Ah, mírala, aquí está, la chica. De la... Ay, 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 le caigo. Ay, mira qué padre. Hola, saludos, miren. Miren, aquí está la chica, me ayudo acá. ¿Cómo te llamas, amiga? Caleido. Sí, Caleido, miren qué padre. Sus chiches. Chiches, ¿cómo las tuyas? Mira, chiches de oro, carísimas, ¿verdad? Chiches de oro, carísimas. Claro. Adiós, amiga. Muy padre es tu chiches. Igual, gracias, corazón. Ay, no había visto abajo. Yo soy muy fia, marciana. Chica, chica marciana, con chiches y macana. Miren qué guapa, mi amiga. ¿Cómo te llamas, amiga? Bárbara, desde Saltillo, Guabula. Bárbara, desde Saltillo, Guabula, nos visita. Qué guapa. Hola, chicas. Saluden, chicas. ¿De dónde son? Son cosas de muñecas. ¡Qué estadio! Son cosas de muñecas, miren. Saluden, saluden. Adiós. 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 Ay, no. ¿Qué tal? Adiós, muy perra. Aquí la chiche ya se está encontrando a tus amigas en aquí. Hola, chicas. Hola. Mi amiga Angélica, pues si la conoces. Claro. ¿Arneth? ¿Angélica? Sí. Adiós. ¿Cómo está? ¿Usted acuerda de Arneth? Sí, pero no la reconocí, güey. Ya teníamos dos años, ¿verdad? De amor, el toro. Que no nos veíamos. Sí. Ay, no. Saludos, hermosa. Miren, ella es una amiguita de años. Hola, chicos. De años, ¿verdad? Aquí andamos en el escándalo. La foto es la de un escándalo. Vete, hermosa. Pues andamos aquí en el escándalo. Ay, no, chicas. Ay, no, chicas. Aquí, aquí en México sí se llena. Miren, aquí está el ángel de la independencia. Aquí están. Todo el escandalito. Qué padre, qué nana. Ay, miren, qué padre ella. Miren todos con sus banderas. ¡Sí! ¡Sí! Chicas, pues ahora les hice un videíto porque no... Ay, perdón. No hubo señal. No hay señal. Y tuve que hacer un videíto. Y pues aquí andamos. Pero todos con sus banderas en el escándalo. Porque me lo mueve chiquita. Ay. Ay, huele bien feo. La motito. El aire. El aire. El de este. Ay, pues... Para allá. No, para aquí. A la banquetita. Todos los que van a dar la vuelta por acá. Ah, entonces vámonos para allá. Para allá. Pues yo vengo para acá, Chechenca. Ay, no, la Cheche. Este es muy chiquita. Es un lindo de gente. Salud. Ay, me caigo. Cheche, córrele. Sí, hermana, pues cómo no. Ay, no. Ay, mira. Están dando un vuelo en las nalgas. Una repegadera de todo. Ay, sí, yo quiero que me la repellen. Tineche y pito y todo. Y ya estoy morir. Repégamela, Cheche. Hola, hermana, ¿por qué no? Son 500 perras. No te la pucita. Ay, Cheche, eres muy cobrona. Hola. Un saludo, chica. Hola. Hola. Ay, Cheche Corrini. Ay, no, chica, miren qué de gente. Hay mucha gentecita. Ay, mira qué bonito es este. Qué original. Qué padre. Miren, a ver, amiguita, enséñame. Miren su tortito. Qué bonito. Con florecitas. Qué bonita, amiga. Gracias. Ay. Es que la verdad, aquí en la Ciudad de México te encuentras unas cosas mucho, muy padres. Y aquí estábamos. Mucho, sí. Mucho, muy, muy padres. La verdad. Me encanta, me encanta. Aquí todo el escándalo. Para acá, hermana. No, es que la marcha va para allá. Pues aquí hay que quedarnos paradas porque ya no vamos a poder caminar. A ver, vamos a ver qué más encontramos. Es que la verdad hay unas chicas que se vienen muy padres. Ay, Cheche, no. Qué bárbara. Qué hermana, la calor. A ver, vamos a buscar aquí a chicas. Vamos a buscar algo impactante porque hay muchos que se vienen muy padres con sus trajes que la verdad le ponen muchas, muchas ganas a sus trajes. A sus trajes de fantasía, porque hay muchos trajes de fantasía muy padres. Miren, les voy a enseñar un mundo de gente. Esto me encanta, la verdad. Súper nice, súper padre. Cheche, ya me dio hambre. Quiero por lo menos así como que unas galletitas, una tortita. No sé si te puede ver la panza ahorita, hermana. No, miren. A ver, ponlo para que vean así como está. Para que me vean la cintura de abencorro. Ahora hay perfil. ¿Todo esto? Sí. Qué bárbara. Ay, chiché. ¿Se hace mentira? Sí, claro. Espérame. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Ay, no. Fíjense que cuando llegamos aquí a México, la gordiza y yo había... Estaba haciendo un frillazo. Llegamos, pero bien fría, sí. Frillazo de como el pintado. Gracias. Sí, de nada. Gracias. Y háganme cuenta que llegó... Llegamos y estaba haciendo un frillazo. Sí, ahorita, la verdad, el clima está riquisísimo. De madre, ¿a qué sí, chiché? Sí o no, hermana. Ella es mi hermana, chiché. Ay, miren, la chica. ¿La chica de qué dice? Como de... Está guapa. Qué guapa, amiga. Está guapa la chica. Miren. Ahí están todas las chicas. Aquí está el ángel. Vente, chichecita. A ver, la foto. ¿Mandé? Sí, estoy como Arlequina hermosa. Pues ya estamos aquí en Arlequina hermosa. Arlequina hermosa. Arlequina hermosa. Ay, espérate, espérate, espérate. Déjame hago para acá. Ay. Una bandera, una bandera, una bandera. Mira la chica, qué guapa. Chichecita, ¿para dónde? Ya para allá no hay paso, ¿verdad? No, vamos para allá. ¿Para allá? Pues vamos de regreso, chicas. Al mundo de gente. No que no, sí que sí, ya volvimos a salir. No que no, sí que sí, ya volvimos a salir. Saludos. Chechenca. Super guay. Ay, gracias, de bien. Cheche, córrele. No, ya vas a vender paletas o que será, Álvaro. Vente, hermana. Agárdame de la mano. Cheche. Ay, míralas. ¿Cómo se llaman? Buche. ¿Buche? ¿O cómo les dicen? No. Buche. Ellas, mira. Ah, las Buche. Sí. Qué guapas, qué bonitas. Saluden, chicas. Miren qué bonitas. ¿De dónde es? Buche, ¿verdad? ¿De dónde es? ¿Es de Guapacá? ¿Es de Guapacá? Sí. Miren qué bonitas. Fíjense que a mí me encanta. Me encanta. Todo lo hace con tu cuadro. Todas nuestras tradiciones mexicanas, ¿verdad? Muy bonitas. Felicidades, chicas. Todo lo hace muy bonitas. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Ay, no. Qué padre. Me encanta. Me emociona. Andar aquí en el escándalo. No, no, no. Y no, no. No, no. No, no. Qué bonitas, no. ¿Qué bonitas? ¿Qué bonitas? Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Ay, qué padre. Miren qué padre es su maquillaje. Hermana, muchas gracias. A ver, date una vueltecita. Que padre Muchas gracias hermano Siganme en Instagram Que padre Eso me encanta Eso es arte La verdad Todo eso es arte Se ve a lo mejor a veces Como que fácil Pero la verdad Se los digo yo porque yo lo he hecho Cuando yo me maquillo a veces de Catrina Y la verdad es algo Ese es un arte la verdad Y es algo muy bonito a mi Que me encanta Chicas Pues aquí andamos Allá está la supermana Ya la conozco por la naricita Que tiene la supermana Si si es la supermana Vuelta 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 bien ahí está Con su naricita bien chiquita Vamos a acercarle Ay no no se parece Mira ahí está Ahí está la supermana Ay mira lucero La mano es Lucero Lucero Ay no Ay no Aquí ya no vamos a No vamos a poder Supermana Que perra Que perra Que perra No vamos a poder Sola como Mongola Sola como Mongola Sola Ay no 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 vamos a poder Que es Catalu Vamos a poder Vamos a poder Ay Ya vamos a poder Ay Ay che che no me avienten No No sea perra Ay no la cheche me está listo No Fíjense Fíjense Que vean Quién somos nosotros Claro Vean que no somos putos Somos cabrones Súbanse Ay que Somos a mitad Mija Ay no Ay no Ya estamos aquí Ay cheche Gándalo Ay no Qué horror Vente No Tómate la foto Cheche Delanque Hay que amarrarla Para que no se pierda Camínalo Cheche Vaya cheche Sí mira ya están los carros Pero allá en la esquinita Chicas pues ya están acá Todos los carritos alegóricos Muy nice Todas las chicas Muy perras Ay no Ay ya Ese Ese Eh 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 Pura mariguana Eh 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 Ay Hay que movernos ya porque si no te vas a meter ahí te vas a estar bien chiamiente. Aquí por eso es lo que se despegó un poco. es que no se puede caminar para allá chicas pues seguimos aquí en el escándalo miren que escándalo cheche muévelo estamos aquí a un lado del ángel del independiente miren ahí está el asentito chicas miren aquí están los chicos las chicas que perras chicas pues aquí seguimos miren aquí está la Internacional de México que guapa miren que nice que mona aquí están los carros alegorico chicas porras aquí empezamos en el escándalo chicas 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 que es un mundo de gente acá en león guanacuato chicas 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 no es que estamos viendo aquí unos chicos muy muy bien nada más que pues no lo puedo pasar pasar porque pues vienen deja que se pongan ellas chicas 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 están poniendo puras tentaciones que bárbaro que bárbaro apan chivas hay muy bien ch costume muy bien muy bien a ver ch machina modelanos modelado carrerка ¡Que se vea! ¡Que se vea la Pompi! ¡Ea! 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 ¡Ay, qué! ¿Qué echaron aquí? ¡Todo el humicho! ¡Vean, chiqui! ¡Qué cantidad de gente hay aquí en el DF! ¡Chequen! 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 ¡Todo, todo, todo! ¡Todo el día de esto! ¡Qué padre! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Qué un escándalo! ¡No manches! ¡Vean eso! ¡Un mundo de gente! Hermana, yo creo que la vez que vine yo... Porque yo vine hace como unos 10 años más o menos y no había tanta gente como ahora. Ahorita se los juro que hay un mundo de gente, pero la verdad, me encanta. ¡Súper, súper padre! ¡Chechecita! ¡Vente para acá! ¡Vámonos para acá, ven! ¡Vamos para acá, Chechenca! ¡Está Chenca! ¡Vamos para acá, Chechenca! ¡Vámonos para acá! ¡Vámonos para acá, Chechenca! ¡Vámonos para acá! ¡Vámonos para acá, Chechenca! ¡Amiga, qué color está! ¡Ya me lo han dicho, querida! ¡Saluda! ¡Vámonos para acá! ¡Vámonos para acá! ¿Qué? ¡Sus trajes de ellos! ¿De qué viene siendo... ¡Algo pasar acá! ¿Por qué? ¿Por qué, Chechenca? ¡Hola, chicos! ¡Hola, hola! ¡Ay, mira qué guapa! No manches, infinidades Es que vienen de acá y luego de acá Es que son los dos carriles Y viene mucha gente ¿Ya te cansaste, Checho? La Checho ya viene bien cansada La Checho ya no quiere caminar Ay, hermana Es que debes de salir a la calle Ya no sales La Checho se la pasa como amas de casa Nada más aquí en la calle Haciendo puro que hacer Pero la verdad Estas cosas Ay, mire, qué guapo Bebé, cómo te llamas Ay, mire, qué padre Qué padre Qué padre Chica, toma mis videos Pero si yo te lo tenía Está acá Hola Miren los chicos aquí Qué escándalo Chechecita Vente, vamos a caminar Poquis para allá Aquí estamos más o menos Donde no hay tanta gente Porque la verdad La verdura del caldo Hay muchísima gente Y no podemos caminar Y nos amientan Miren esa chica Qué guapa Vamos a ver chica Saliendo de África Qué perra Hola bebé Gracias Una vueltecita Qué bárbara Y todo natural Ay, qué Ay, qué perra Ay, yo también soy natural Como se atreve Esa niña Chicas, pues ando con unas zapatillitas Muy cómodas La verdad Sí están cómodas Hoy no me apoyo Hoy no me voy a apoyar Ay, mira las coronitas Cheche Cómprate una Cómprate una coronita Ay, yo voy a hacer una de ademán Norma ¿Por qué? Yo soy muy reina Y preciosa y hermosa A mi estilo y a mi manera Ay, no Qué nice Fíjate que esas coronitas De qué están hechas Es plástico Plástico Sí, verdad Sí Me gustan esas coronitas Ahí están las coronas Caminale, Cheche Pues seguimos Camine y camine Como loca ¿Qué quieres? La conejita Ay, chicas Chocamos Miren, chicas Todo el escándalo Posterior ¿Qué vamos? Todo el escándalo Todo lo que da Arma Mira Qué padre Eso no me anillo De verdad Ahí está la chela Mira, ahí está la chela Ay, la chela Graciela 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 Ándale Más va, vine Toma la copa Me regañas Porque me tomo una cerveza Ay, no Yo no te regañó Tú tomate Sí, me regañas Tú eres lo que quieras No tengas Ay, qué tiene Porque De repente La copa Tantito ¿Será que un circo? Claro La Cheche Es de emborracha ¡Mora, perra! Ay, no La verdad No quiero tomar agua Porque después Me voy a andar Me voy a andar Miendo bien feo Y luego aquí no hay baño Caminando y meando Sí, sí Caminando y meando Caminando y meando Cheche Ay, quiero unos churritos No, quiero unos churritos Ah, cómo están los churritos Hermanas, que la verdad Tengo hambre Prefiero comer algo Porque después El gastritis A todo lo que da Ay, ya amiga Déjame siéntate un ratito En tu banchito Sí Que ando ya bien cansada ¿De qué es tu pelo? No, de estas, amiga Sí Vaya, de la paja La paja Y ahí de mi bolsa ¿Cuánto es? Tien Qué barato No, sin limón Pura salsa, amiga Pura salsita Me voy a comer ahorita Aquí unos ricos churros Riquísimos La verdad Hoy perdí la dieta Y hoy voy a perder la dieta No me importa Todo el tiempo la pierden No me importa Ay, Cheche Te digo Cheche Come Ándale Ay, yo nada más uno, eh Porque se da dieta igual que tú Ay, ola Vas a tener una eternidad Para acá en los puestos Y quien te va a llevar algo Ay, mira Ay, mira Ay Es la llorona Qué papá Ok Ay Sí, verdad Ok El unicornio ¿Eh? Unicornio El unicornio El charro cantor Ahí va También, mira Come, Cheche No, hermana Tomas uno Come La choche Se quiere hacer La de la boca chiquita Según ella La de la boca chiquita Estamos caminando Gracias Gracias Pues vámonos por aquí ¿Quieres una paleta? No, hermana De pitón No Gracias No Prefiero mejor un pitón ¿Se lo quiere de verdad? Sí, claro Ay, no Qué horror Mira, hermana Las aguas Qué ricas No Yo no Porque me voy a No, después me voy a Me hace Tomo mucha agua Caminale para acá Mira, hermana Te voy a comprar uno de estos Para que tomes bien rico Ay, qué Ándale Ocúpalo No, hermana De la copita Estoy capaz de poner El poquísimo Adentro Miren las copas Que están aquí Haciendo Ay, qué rico Qué rico Yo quiero ¿Qué vas a comprar? Ándale, ocúpate ¿Te lo vas a tomar? Tú No, a ver, va Sí, sí, me voy a dar la casa Welcome to my world Qué ricos Qué ricos Yo quiero Hola, chicos guapos Hola Ay, qué guapos Ay, no Qué guapos ¿En serio? A ver, vamos a comprar Ay, de más Por eso me gusta venir aquí A las marchas Porque Ay, no La verdad Hay mucho Mucho chico muy guapo Así como este Miren Sí o no Sí ¿Qué? Ay Come, chiche No, hermana Ya Come Come, Rami Sí, que coma, Rami Hermana Estas bien manchadas de la cara A ver Ay, no me vas a... Ya, ya, no Sí, ya Ya Ay, cheche No, qué bárbara Ay, cheche Sí, no, es que la verdad Te digo que Ando El dinero no lo voy a perder A ver, cheche Mi churrito Chica, la verdad A mí ya me dio hambre Tengo el estómago Como que bien vacío Sí Pero guarda tu dinero, ¿eh? Sí Y de nada Ay, no, chicas Qué padre Che, cheche No te ibas a tomar la copita No, hermana Sí, hermana Toma la copa Come Vente por acá, pues Ay Ahí voy Voy a salir en la foto No quiero salir Ahí voy, ahí voy Aquí voy a salir bien marihuana Caminale Ay, hermana Pero huele rico Sí, huele rico Agusto Y al otro que estamos ya viendo Agusto ¿Qué tiene? Huele rico Hola, chicos Me acuerdo Cuando estábamos en el playa Que teníamos Ay, sí Y te acuerdas que Ahí había mucho chico Muy fumador Sí Qué hermosa ¿Cómo bailar, Lesslie? Pues miren Aquí está la cheche Comprando los churritos No Son unas ¿Qué cheche? Es que la verdad Sí, a no caldo el aprecio Qué orazo Qué orazo Qué cheche está Chicos, pues Ya me despido Me despido con esto Miren Saludos, saludos Despídete, cheche Nos vemos pues así Así estamos aquí En la marcha De Ciudad de México Déjenme les doy El último touch Chicos, no se olviden De dejar su like Apóyeme Con su like Si les gustó El video Regalé menstrual Una vueltecita Para que vean Qué intimidad Bueno chicos Pues Nos vemos Les mando Un besito Chao Bye Bye Bye